Amigo Yo nunca le voy a ir Yo soy amigo Tanto que yo me esforcé Y todos con su mala fe Les demostraré que no existen Todos se miran por dinero Todos se volván cuando están en cero Enviándose el mundo entero Cuando me muera nada me lleva Todos se miran por dinero Todos se volván cuando están en cero Enviándose el mundo entero Cuando me muera nada me lleva Todos se miran por dinero Todos se volván cuando están en cero Enviándose el mundo entero Cuando me muera nada me lleva Todos se miran por dinero Y viéndosemos entero Cuando me mueran nada me yego, me yego Y todos se vieron con dinero La cruce de الش Shawn y그 Foto de la Conferencia улиson. Foto de la Conferencia popular al wooadora Foto de la Conferenciaください Tanto que yo me esforcé, todo con su mala fe, les demostraré que Dios existe. Amén. Todo se volcó a un desceno Y vengando se betteró Cuando me hubiera nada ¡me viejo, mi ego! Todo se vivió por dinero Todo se volcó a un desceno Y vengando seullen enteró Cuando me hubiera nada ¡me viejo, mi ego! Todo se vivió por dinero Todo se volcó a un desceno Y me mando siempre entero Cuando me muera nada me llevo